muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy lunes primero de julio como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regálanos tu like vamos a comenzar repasando los resultados de ayer comenzamos con la selección que mejor nos pagó el día de ayer este parley que dimos en el grupo élite de royals money line y los cardinals money line con pago de más 225 ambos equipos terminaron ganando sus partidos sin problemas nuestra directa del día fueron los kansas city royals con pago de menos 130 y la única que nos falló fue la hembra del día de ayer los padres de san diego no pudieron lograr la barrida ante los red socks ya sabes que si quieres suscribirte al grupo élite solamente tienes que visitar el enlace que está en la descripción actualmente tenemos activo el grupo de julio por ahí estaremos compartiendo nuestros mejores picks y parlays así que no te los puedes perder recuerda que el link de contacto está en la descripción de este vídeo no tenemos muchos partidos el día de hoy así que vamos a comenzar con los partidos de básquetbol femenino mercury en contra de connecticut mercury viene de jugar y perder el día de ayer pero a pesar de eso es underdog de solamente dos puntos así que me quedo con ellas a dar la sorpresa el día de hoy y en el partido entre seattle y dallas me quedo con seattle a ganar nuevamente traen siete partidos seguidos con victoria como locales en donde promedian más de 83 puntos dallas ha perdido 12 de sus últimos 13 así que me quedo con seattle en la mlb solamente tenemos tres partidos para hoy blue jays en contra de los astros tenemos a yariel rodríguez por parte de los blue jays quien no ha lanzado mucho este año pero sus mejores actuaciones han venido en casa donde no ha perdido y además deja un promedio de 3.68 por parte de los astros estará hunter brown a quien yo he defendido bastante últimamente pero en su carrera en contra de los blue jays nunca ha podido ganar entre los dos me voy a quedar con el buen momento que viven los astros y hunter brown así que me quedo con ellos el día de hoy nationals en contra de los meds tenemos a mackenzie gore por parte de los nationals quien ha ganado dos de sus últimas tres aperturas como local permitiendo cuatro carreras en 17 entradas lanzadas por parte de los meds estará david peterson quien ha lanzado muy bien este año ha ganado sus últimas cuatro aperturas y tiene buen récord en contra de los nationals sin embargo me voy a quedar con los nationals a ganar el día de hoy porque vienen de una mala serie en contra de los reyes y también porque los meds van a venir un poco más desgastados luego de su serie en contra de los astros y para finalizar rockies en contra de los brewers tenemos a austin gomber por parte de los rockies quien no ha podido ganar en sus últimas cinco aperturas permitiendo 24 carreras en 23 entradas en casa es donde mejor promedio deja solamente ha permitido 14 carreras en 35 entradas bryce wilson será el encargado por parte de los brewers no ha podido ganar dos consecutivos en sus últimas cinco aperturas en la ruta deja un promedio de 5.31 y en contra de colorado ha ganado uno y deja un promedio de 3.38 no me gustan los brewers para este compromiso yo pienso que austin gomber puede hacer una buena labor y cuidado los rockies no den la sorpresa así que me quedo con ellos el día de hoy para que el vídeo no sea tan corto les voy a dejar también mi análisis para los partidos de la eurocopa y la copa américa de hoy francia en contra de bélgica francia ha dominado a bélgica en los últimos años lo más probable es que ganen el día de hoy y terminen avanzando a la siguiente ronda y las bajas del partido también pueden ser una buena opción portugal en contra de eslovenia eslovenia clasificó como la última mejor tercera en un grupo donde todos eran malos portugal tiene una generación de futbolistas muy buena y probablemente sea el último torneo continental de cristiano ronaldo así que me quedo con portugal a ganar el día de hoy eeuu en contra de uruguay ya uruguay tiene prácticamente asegurada su primera posición en el grupo y lo más probable es que este partido sea de rotación eeuu está obligada a ganar porque con una victoria de panamá se puede ir en primera ronda eeuu es favorito por algo para este partido así que me voy a quedar con ellos a ganar sin empate el día de hoy y cerramos con el bolivia en contra de panamá la verdad todos están pronosticando una victoria panameña para este encuentro bolivia no ha demostrado nada en los primeros dos partidos tal vez lo gane panamá pero prefiero quedarme con las bajas del encuentro en 2.5 goles con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like recuerda que en la descripción de este vídeo tienes el link de acceso a nuestro grupo gratuito de telegram si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis un saludo Gracias por ver el video.